y después del show de mal gusto de los cien millones que terminaron en ayuda solidaria Tony Peña Guava estuvo a punto de poner otro gran huevazo con nada más y nada menos que la suma de trescientos millones de pesos y eso te lo revelamos en este capítulo. Gracias por haber acogido nuestro llamado para suscribirte en la plataforma Impolíticamente Correcto. Vamos rumbo a los diez mil suscriptores y si tú eres uno de los habituales que aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que no ha hecho más que crecer desde el día cero en poco más de un año, noventa y tres mil y tantos suscriptores, pero también tengo que agradecer a la gente que se ha estado suscribiendo en el Patreon, pueden acceder ahora mismo para que pasen de la contemplación a la acción y con su aporte, hagan no solo que esta plataforma permanezca en el tiempo, sino que tengamos la facultad de hacer contenidos de mejor calidad, estamos constantemente comprando equipos, comprando software y también agrandando nuestro equipo humano, así que gracias a todas las personas que han decidido apoyarnos a través de Patreon. La gente primero se concentró en que se contrataron artistas por valor de cien millones de pesos, ahí el público hizo todo tipo de ponderación, el hecho por ejemplo de que era un dinero que se podía utilizar en otras cosas, que los médicos estaban trabajando con escasez de recursos, o el hecho de que incluso tenía que ampliarse el espectro, incluirse a otros artistas, etcétera, etcétera. La gente luego reaccionó cuando se supo que al darse irregularidades en esos pagos a Tony Peña Guava, que es el jefe del gabinete social, no le quedó más remedio que digamos convertir eso en un apoyo solidario, lo cual no hizo más que agravar todo, porque ahora el artista como tal, no solo no tiene la obligación de hacer una fiesta, sino que tampoco está obligado a retribuir a sus músicos, como bien apuntó en su comentario José Peguero, el colega José Peguero. Y luego de todo esto, ¿no? Lo que queda, el mal sabor, porque ahora la gente está pidiendo que Tony Peña Guava renuncie, que por cierto, sobre la renuncia de Peña Guava, voy a dar un dato revelador un poco más adelante en este capítulo, pero el punto aquí más importante, señores, no se ha tocado, y es el que voy a poner de relieve justo a este segundo, de quién fue la idea, de quién fue la trama, la urdimbre de estructurar un esquema que terminó haciendo que el Estado, que el erario público desembolsara 100 millones de pesos. Cuando nos adentramos en el listado de los artistas que figuran beneficiados con esos pagos de 100 millones de pesos, nos encontramos con un nombre tan célebre como Miriam Cruz, pero de Miriam Cruz no se puede decir nada negativo, porque tiene un señority, un aval, un arrastre social que justifica que figure en cualquier listado de artistas importantes de República Dominicana. Pero luego aparece un tal Neko, aparece Freddy Acosta, aparece la esposa de Toxicrow, la insuperable, aparece Amalfi, y todos, y un tal Freddy Acosta también, todos esos artistas tienen en común que son manejados por Engel Landolfi. ¿Y quién es Engel Landolfi? Bueno, es un asesor artístico, cultural del presidente Luis Abinader, que es también el esposo de Miriam Cruz. Pero yo creo, para ser honesto, para ser justo, que ese señor no se le puede criticar, pues, haber incluido a su esposa, siendo ella nada más y nada menos que Miriam Cruz. Pero el Neko, pero Freddy Acosta, pero Calibre, pero Amalfi, pero la insuperable. Que me escuse Toxicrow, que es uno de los mejores exponentes del rap dominicano, sin lugar a dudas. Todo un ejemplo de superación. Pero creo como que, no por Toxicrow, creo que a Engel Landolfi no solo se le fue la mano, sino que esa metida de pata, esa gran ligereza, revela que el autor de todo eso fue Engel Landolfi, asesor artístico de Luis Abinader y esposo de Miriam Cruz. Por lo tanto, señores, a pesar de lo insensato que lució Mozart la para en sus declaraciones, no podemos tomarlo como blanco de ataque. Porque aquí lo que tenemos que ver es que el responsable de todo esto es Engel Landolfi, en contubernio con Tony Peña Guava. Al ver un listado tan amplio de artistas que él maneja, que se ven favorecidos con esos pagos, muchos o algunos de esos artistas que maneja Engel Landolfi, ni siquiera tienen orquestas. O sea que esos pagos de cientos de miles o más de un millón de pesos le recaen personalmente a ellos. Y cómo yo puedo pensar acaso que no se trata de un esquema, ¿no? Articulado para sacar dinero, utilizando como preservativo algunos nombres de artistas como Eddie Herrera. A nadie se le va a ocurrir que Engel Landolfi le va a decir a Eddie Herrera, vamos a la para, qué sé yo, al torito. Mira, te voy a sacar tanto para que tú me des un 20 para atrás. No creo que exista esa confianza y no creo que sea lo atinado, pero a los artistas de él, a los artistas que él maneja, ¿cómo pueden sacarme a mí de la cabeza en términos humanos que él no metió sus artistas ahí para hacer ese tipo de procedimiento? Engel Landolfi para mí es el responsable de la ordimbre de este escándalo de 100 millones de pesos. Y ahora nos toca hablar de Tony Peña Guava. Tengo dos, dos revelaciones. Dije al principio que Tony Peña Guava iba a cometer un error aún más grave, porque justo después de este escándalo estaba en agenda la compra de alimentos para personas de escasos recursos, es decir, gente, como le llaman en el argot económico, que viven por debajo del índice de la pobreza. Era una compra de urgencia de 300 millones de pesos. Las compras de urgencia de emergencia tienen la particularidad de que no pasan por el protocolo de compras y contrataciones de cara al Estado, porque al ser compras de emergencia, como su término lo indica, se necesita acortar tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que luego de este escándalo, a Tony Peña Guava, que iba a proceder con esa compra, se le dijo, detén eso ahí. Detén esa bendita compra para que no te metas en un lío mayor. Y ahora ese proceso, digamos que va a ser por una, va a pasar más bien por un protocolo de compras y contrataciones normal con licitación y todo. Lo cual obviamente va a alargar el hecho de que esos alimentos terminen llegando a las personas de escasos recursos. Pero si Tony Peña Guava seguía en ese asunto de hacer esa compra de emergencia, iba a propiciar un escándalo todavía más, un estropicio más bien, mayor al que ya se desencadenó con esto. Porque es que parece que todavía Tony Peña Guava no ha caído en cuenta de que si metió la pata la primera vez, la metió más hondo aún cuando determinó que eso iba a ser una ayuda solidaria. Y de repente casi la mete más hondo con esta compra de emergencia de 300 millones de pesos. Yo creo, me parece a mí que Tony Peña Guava no es un político que en términos gerenciales esté adecuado a los nuevos tiempos, a la época 3.0. Y ahora bien, el hashtag célebre en las redes de hashtag Tony Peña renuncia o Peña Guava renuncia. Hay que preguntarse, ¿está al tanto de eso, Luisa Binader? Y esto es lo que les voy a revelar justo ahora. Miren, Luisa Binader no solo está al tanto, sino que Luisa Binader, y esto es lo que pongo ante ustedes ahora. Luisa Binader ya la ha enviado a decir a Tony Peña Guava que renuncie. Dije hace unos segundos que Tony Peña Guava evidentemente era un dirigente político de la época análoga, porque la reacción de Tony Peña Guava ha sido enteramente negarse a eso. Tony Peña Guava, estoy revelando ahora, se le solicitó su renuncia, pero se le ha parado en dos patas a Luisa Binader y le ha dicho que no. O sea que yo no sé porque vamos a pensar, o sea, el presidente te pide que renuncie y tú dices que no, sabiendo tú que el presidente tiene la potestad de destituirte. Por lo tanto, me parece una insensatez de Tony Peña Guava, porque cuando el presidente te pide que renuncie, mijo, te está dando la oportunidad de hacer las cosas en términos decorosos. Tú pides disculpas a toda la opinión pública, a la sociedad dominicana y luego pones tu cargo a disposición de. Te vas al menos con dignidad, pero ahora resulta que al tú negártelo al presidente, estás obligando a ese presidente a que te destituya.